Una fuerte, traemos aquí a la notaria, gracias notaria por estar con nosotros, va a dar fe a este juego. Quiero saber cuál es la técnica de seducción que utilizas para llevarte a una mujer a la cama. ¡Dios mío! ¡Ponete! ¡Ponete! Pero, te pasaste de lanza. No, así era, pero va la técnica, paso por paso. A ver. Paso por paso. Ay, no, ¿por qué yo? Ya voy a cobrar titla con usted. Ahí va. Pobre Ari. Ni modo, la técnica. No, creo que el primer paso, obviamente, que le caiga bien es importante. Ya me caíste bien. Vamos bien, Ari. Es tiempo aire, ya me caíste bien. El segundo paso es que dentro de la plática, pues ahí, un abracito, ¿no? Sí, qué bien le pasamos. Y se ve que ya se dejó, ya se dejó. Y si su corporalidad también... Química, química, la química. Eres correspondiente, entonces vamos muy bien. Ajá. Entonces ya dentro de esa ya no la aflojas tan fácil, la tienes ahí mantenedita. También te percibes tú que le agrada el dolor y el de ella. Ajá. El de menudo, claro. Y ya. Este, el siguiente paso es... Chiquita, hay una película buenísima ahorita que están dando en... El exorcista. Y ya de repente estás viendo la película y la agarras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Una, sí! ¡Qué bonita película! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonita! ¡Bien, bien! No, se acabó la película. Miss Clou dijo a la cama y eso fue un beso. Sí. ¿Cómo? Y fue el sillón. ¿Cómo? Eso fue un beso y fue el sillón y Miss Clou dijo que cómo era la técnica para llevarte la la cama. Pues ya del beso sigue el otro, pues ya. Ya del beso sigue la cama. Sí, ahí sigue. Claro que no hay muchas mujeres que dan beso, 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 beso y no dan el otro, ¿eh? No, pero esta sí. Aquí vamos a... Esta sí. Esta sí. Esta sí. Vamos a utilizar la imaginación, que esta sí. Entonces esas son las técnicas. Señores, pongan atención. Muy básicas. A los cinco pasos. ¿Cuál fue el primero? ¿El olor? El olor, el contacto físico. El acercarte a una conversación. Divertida. Y luego compartir algo. Puede ser una película, una actividad física, ir a jugar un deporte y luego el siguiente paso, el beso. Después del beso... ¿Cuándo fueron? ¿La clave? No, 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 no. En este caso compartimos una película, pero puede ser en una actividad física o lo que hay. Ahí sí llegar todos sudados. Más rico, más rico. No, ya agarraron tips y la metes a la regadera. Ya les quedó. No, ya agarraron tips y la metes a la regadera.